Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en Tapicerí Barra Socurso Norte, estamos en calle General Piña entre 6 y 7, por si gustan pasar a visitarnos, aquí los esperamos. Ahora vamos a explicarles, en realidad les voy a explicar un poco lo que son las densidades, diferentes densidades de espumas. No se preocupen por el color, el color es algo identificatorio de cada proveedor, lo importante en sí es la densidad que tenga la espuma. Vamos a centrar la atención en esta, esta es una densidad número 27, es una espuma que nosotros usamos siempre para asientos, tanto para tapizados como para fabricaciones. Tengan en cuenta que esta espuma es muy buena porque recupera muy rápido, tiene firmeza y a su vez combina suavidad y también tiene mucha durabilidad en el transcurrir de los años. Entonces es lo más óptimo o recomendable para asientos. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos dos espumas, la que estuvimos haciendo referencia recién, de 27 densidad y una densidad más suave. A simple vista se ven iguales, ¿bien? Entonces cuando terminamos de hacer un trabajo de tapizados de fabricación, usted su mueble lo va a ver igual, de 5 pulgadas del asiento. ¿Qué pasa? Con el correr de los meses y el uso, esta densidad que es más suave va a tender a agacharse más, a arrugarse. ¿Y qué va a pasar? Su mueble se va a empezar a ver más feo, sin forma, va a perder la forma original. En cambio, esta densidad es muy fuerte, resiste y recupera rápido, manteniendo a lo largo del tiempo un sillón en muy buenas condiciones. Entonces lo recomendable siempre es esta densidad. ¿Bien? Entonces hay veces que uno, por ahorrar unos pesos, le hacen un trabajo con estas densidades que al poco tiempo va a tener que cambiar su relleno, va a tener que retapizar su mueble, y le va a terminar saliendo más caro que si originalmente lo hubiese hecho con estas densidades. Por eso siempre lo importante es averiguar mucho también sobre asesorarse, sobre todo cuando le hacen un trabajo tapizado de fabricación en un mueble, qué tipo de materiales van a usar, porque también es muy importante los materiales internos, no solamente lo que se ve por fuera, sino lo interno del mueble. Bueno, en otro video les voy a estar explicando las otras densidades, para qué sirven, si son para brazos, si son para respaldos, dónde le aplicamos nosotros. Entonces, ahora queríamos entrar en esto, en un próximo video hablaremos de las otras. Así que saludos, nos vemos pronto.